No se oye puñete, estoy con foder, ¿dónde están las mujeres solteras? Yo, 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 confiésalo, oh, oh Yo sé que tú quieres, oh, bellaqueo Bellaqueo, 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 rampleteo Amanecer no bellaqueando, man, ajá, amanecer no bellaqueando en la playa Bayamón, 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 bayamón ¡Oye, es la cosa! ¡Sí, sí! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Oye, esa fue el reggaetón al callao! Hoy oficialmente comenzamos el party de Godfather. Oye, ¿quién quiere a Héctoritito? No, no, no se escuchó, no se escuchó. ¡Hasta allá atrás! ¿Quién quiere a Héctoritito? Oye, Mario aquí. Wilson y Yandel también están en la casa en la noche por ahí. Es la cosa, Mario. Hoy es el JD de 1107.7, comenzamos esto. Estamos ready, ¿verdad que sí? Saludando al corillo de los Godfather de Bayamón que están en el VIP. ¿Dónde están la gente de Carolina? De Carolina. Bayabón, Bayabón. Dio Piedra. Están tripeando en leche. ¡Cupay, Cupay! Hay gente por ahí. Oye, comenzamos oficialmente el party de Godfather. San Juan, reggaetón al callao. Ellos son Wilson y Yandel. Primero que nada, quiero darle las gracias a todo Puerto Rico por el apoyo. Segundo, esto es Godfather y el que no grite lo tiene en el culo. ¿Dónde están los bellacos? Mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta, vámonos hasta abajo. Si no te gusta, mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta, vámonos hasta abajo. ¡Tú el mundo, tú el mundo! Si no te gusta, y detrás de ti voy yo. Amiga, perrear, sudar, bailando, siga. Y me encanta tu pantalla en la barriga. Y baila cuando yo te diga, vamos a la joda, baila señora. Y vamos a la joda, que esta es la hora. Y vamos a la joda, no quiero demora. Y vamos a la joda, hazlo de cola, dale. Y vamos a la joda, baila señora. Y vamos a la joda, hazlo de cola. Y vamos a la joda, no quiero demora. Y vamos a la joda, dale, baila mami, dale, dale, dale. Mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta, vámonos hasta abajo, si no te gusta, si no te gusta, si no te gusta, si no te gusta, oyeron, sigan bailando. Están mikiando puñetas, siguen bailando que este parista empezando con tequila, tu huella, se te endurece la visuela, esa otra gente tiene bien poquita tela, así que modela y vela, y fuma pasto pa' tocarte la ciruela, oye nena, tú eres candela, enséñalo fuera, avanza y perrea, que tu maíz y tu abuela te esperan ahora. Si quieres que no se da, tú hagas tu camones, no jodas, pa' que te pegas puñetas, y se ve que en la cama eres brava, nena, no te duele nada, pero ya sé que en barbosa te clavan. Mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta, vámonos hasta abajo, si no te gusta, Mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta, vámonos hasta abajo, si no te gusta, Hasta abajo, 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 hasta acá, ra, ra, vellajeo, 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 vellajeo. Eso sí es verdad. ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Me tiene Bellacob y no sé qué hacer. Voy paso a paso, vuelvo a preguntar. ¿Por qué ella conmigo no quiere chingar? Me contesta porque hablan vulgar. Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar. Con él yo muero, quiero que el chorillo me grite. No quiero parar de bailar, vamos al perreo. Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que Bayamón me grite. No quiero parar de bailar, vamos al perreo. Oh, oh, oh. Hola, bebé. ¿No estás quedando bien? ¿Por qué lo esperas? Fui sin y canté. No hice verdades. Y que hay mujeres que van dentro de las comunidades. Y detrás del interés. Y como ves, ya me entiendes. Que te gustan los placeres. Y que virgen no eres. Pero pégate si de esto quieres. Me dijeron que el papá no duele. Y que si te rapeo primero. Y tengo dinero. Te vas. ¿Cuá?